qué pasa locos muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trasplantar este olmo bueno más que a trasplantar a separar el acodo que le hicimos a ver que os lo enseñe no sé si recordaréis el vídeo lo dejo por aquí en miniatura vale como veis le he quitado ya la maceta para verlo un poquito como estaba y nada estaba mirando árboles en principio no iba a hacer el vídeo por eso lo he hecho así más es un vídeo un poquito más express más rapidito y nada ya le tengo la maceta quitada como veis ahí se ve alguna raíz a ver por aquí detrás de visto alguna otra mirad mirad esa pedazo de raíz de ahí no sé si se ve bien a ver si enfoca el teléfono ahí la veis y bueno la verdad que está bastante bastante llenito de raíces no es que sea excesivo así pero bien para hacer el trasplante bien bueno antes de nada deciros que el trasplante que voy a hacer es de emergencia es para porque como el árbol me lo aprecio bastante no quiero jugármela y lo vamos a hacer de emergencia es decir no le voy a tocar absolutamente las raíces sólo voy a cortar y vamos a trasplantar también enseñaros aquí los brotes para que veáis el estado en el que está no ha tirado la hoja este año pero ahí veis que tiene mucho brote citó ahí hay uno hay otro a ver si se veis ahí de fondo se ve otro que no acaba de enfocar bien por ahí otro por ahí otro entonces está echando brotes no ha tirado la hoja pero lo vamos a hacer así lo digo para el que quiera saber la salud del árbol como está en qué momento es en qué momento se hace la separación de un acodo cuánto tiempo dura podéis ver el primer vídeo a ver si os puedo poner también yo la fecha por aquí y así veis cuánto tiempo tenéis que tener un acodo de olmo para para separarlo esto es un olmo chino para el que no lo sepa también y lo quiera saber difícil procedimiento lo único que necesitamos es un serrucho reventado a ser posible con la sierra bien doblada y bien reventa y va perfecto para cortarlo así que vamos a hacer este difícil procedimiento nada las instrucciones de uso son fáciles ponemos el serrucho por debajo de la codo y cortamos miramos que estemos cortando el tronco y no la tierra sería un poco absurdo bueno locos le hemos quitado la macetilla a ver si así veíamos un poco más dónde hago el corte bien y le estoy limpiando un poco aquí pero claro lleva aquí su antiguo nevary tan maravilloso y la verdad es que es un poco complicado bueno locos ahí lo tenemos la verdad es que la moto sierra se ha aportado así es como ha quedado por abajo bueno locos y vamos bajando el tocón vamos rebajándolo la verdad es que ostias antes parto las cóncavas que lo que lo quito es durísima la madera de un olmo bueno en principio lo vamos a dejar así se ha quedado bastante bastante raso aún se le podría quitar un poco más pero creo que quedó un poco torcido la codo entonces lo vamos a dejar de momento así que está bastante bien si lo miráis el árbol el nevary no sé si se aprecia que se aprecia un poco oscuro el vídeo pero bueno de momento lo vamos a dejar así y vamos a trasplantarlo así y ya lo trabajaremos mejor en la siguiente ocasión para no machecar tanto el árbol fijaos la ramificación de este árbol esta llevo muchos años trabajándola y la verdad es que ya se va notando locos vamos a dejarlo así en principio de momento ha quedado bastante bien ya más adelante iremos iremos trabajándolo más lo voy a trasplantar aquí lo vamos a poner tal cual de raíces y ahora lo único que nos queda lo de siempre ponerle el alambre y y dejarlo bien anclado bueno locos como veis ya le ha anclado la parte de abajo pero si os fijáis esto se mueve muchísimo esto no se puede dejar así entonces cuando os pase una cosa así que ancláis y se mueve lo que podéis hacer es buscar una alternativa aparte de esos alambres que la habéis puesto o directamente poner otros por ejemplo yo en mi caso como tiene la curva así lo que voy a hacer a ver por aquí mejor es lo siguiente le vamos a poner un alambre así veis lo he pasado por aquí sale por aquí llega por aquí y lo cogemos de la siguiente forma la maceta que para sacar al árbol se queda torcido que en verdad nos daría igual en el caso de que ahora no lo vamos a dejar así no va a ser su forma definitiva pero sí que es cierto que queremos que ya forme bien las raíces entonces antes de anclar este alambre que tengo aquí me lo he dejado preparado vamos a coger otro alambre y esto lo vamos a pasar al lado contrario y como tiene una rama aquí lo vamos a coger así bueno ahí veis el resultado ahora le voy a poner un poco más de acá dama por aquí y tal y con esto estaría finalizado bueno locos ahora sí que sí tenemos ahí tenemos el final realmente el árbol claro estábamos viendo un poco mal porque la cámara se me queda como os diría yo como mirando hacia abajo al mentiría un poquito más así más o menos y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis como siempre si queréis ver más vídeos locos por los bonsais los bonsais los bonsais los bonsais ¡Gracias!